Hola amigos, bendiciones, Dios les bendiga en este día, este de acá, solo quiero hacer este pequeño video con ustedes, saludando a cada uno y quería dar las gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal, a aquellos que comparten mis videos, que les dan me gusta, a todos mis suscriptores, gracias, estamos creciendo, sonido del cielo les dice, gracias y acá me encuentro en Austin, Texas, arriba de un edificio, les enseño un poquito hasta acá abajo, miren, así se ve el atardecer hoy en Austin, les voy a seguir enseñando por acá para que vean a donde estamos, espero que les agrade por acá, espero que se encuentra bien a donde quiera que ustedes nos ven, algunos nos ven en Centroamérica, México, no sé, creo que tenemos un poquito de suscriptores, casi por todo creo, acá está, miren, miren, el trafico que hace ahora esta tarde, así se mira el trafico, y así se mira este hermoso maízaje, la ciudad de Austin, Texas, que se mira este hermoso, en esta tarde, espero que pueda seguir suscribiéndose a mi canal de YouTube, Sonido del Cielo DJ Tony, y recuerden nada más hice este video para saludar a cada uno de ustedes, espero que se encuentran bien siempre y con la ayuda del Señor podamos salir adelante y seguir adelante siempre, así que amigos, gracias por todo, que el Señor les bendiga, gracias a ustedes, estamos creciendo cada día, sigue dándole me gusta a mis videos, comenta, y acá andamos, arriba acá, de un edificio aquí de Austin, Texas, aquí les muestro desde abajo ya empezó a correr un poquito de tráfico por los semáforos que atrasan mucho, así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amigos hermanos, gracias, gracias, que el Señor les bendiga, y que tenga un buen fin de semana, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes gracias